Vente mujer si quieres, no voy a detenerte Para que quiero tu amor infiel, me empiecen a no verte Otra más del recuerdo para todos ustedes El sabor amargo para ti, Patamoros No me quiere enamorar, porque la felicidad a mi me embargó Pues cuando todo se va, solo queda al pasar un sabor amargo Y yo me la quise jugar, tú me juraste amar, como yo te adoraba Y hoy me dices te vas y te dejas nomás La boca amarga El sabor amargo que está en la boca al pensar en ti Al recordar los momentos, me quedé muy feliz El sabor amargo que está en la boca al pensar en ti Cuando tuve tus besos, dulce no sentí Y esto es para ti, Caricia Yo no me quiere enamorar, porque la felicidad a mi me embargó Pues cuando todo se va, solo queda al pasar un sabor amargo Y yo me la quise jugar, tú me juraste amar, como yo te adoraba Y hoy me dices te vas y me dejas nomás La boca amarga La boca amarga Lo siento en la boca al pensar en ti Cuando tuve tus besos, dulce no sentí Yo no te adoraba ¡Segar un sabor amargo que está en la boca al pensar en ti! Gracias, gracias por esos aplausos Poquitos pero sinceros Amigos de ayer, hoy y siempre Grupo Caricia, Grupo Paricia ¡Algo dice! Otro más del recuerdo para ti Esto es Bailando en el Agua ¡Suscríbete al canal!